Es que también te digo una cosa, Karen. ¿Cuál es? Ahora, me voy a hablar así con términos bien para que después no digan, ay, Sandra. ¿Cuál es? ¿Que digan cómo? Ay, Sandra. ¿Cuál es cuando un hombre alcanza su mayor nivel sexual? ¿No es entre los 20 y los 30? O sea, de los 20 y los 30 no es cuando está que por aquí, que por allá, que no puede más que en todos lados. Este chico no tiene 21. 22. Yo lo vamos a ver. 22. Entonces está en todas, ¿me entiendes? Entonces, tú me quieres decir que como está en toda su época, así, efervescente, ¿nunca va a encontrar una persona con la cual él se vaya a quedar hasta los 30 años? Sí. Yo lo que te quiero decir es que en verdad, un chibolito es un chibolito, ¿me entiendes? Yo, cuando yo más o menos tenía 26 años, estuve con un chico de 22 años, más o menos, o 21. Entonces, los primeros meses fueron excelentes, los primeros años sí, pero después se aburrió de mí. ¿Por qué? Porque tenía que vivir esa parte de su vida, que los chicos tienen que vivir. Y empezó con que también me adornaba, ¿no? Que también me adornaba. Es decir, ¿tú crees que también la adornó Sheila? No, no, que también me adornaba a mí. Ah, ok. Estoy explicando mi caso. Yo no estoy hablando del caso de ellos. Pero sí me parece que en verdad es chibolo. En verdad es chibolo y en verdad es un chibolo que tiene un montón de mujeres atrás. Yo no sé, yo creo que Sheila un poquito ahí se está metiendo una camisa de 11 varas con Patricio. Porque en verdad eso es lo que va a pasar a cada rato. Sandra, y así como Sheila te escribe y te dice qué cosas es lo que siente ahora que supuestamente han aparecido estas imágenes nuevas donde ella se siente que no le afecta porque no fue en su año, ¿por qué no de repente aprovechaste y le dijiste, oye, olvídate de Patricia, si es un chibolo, y efectivamente le cuentas todo lo que nos estás contando acá ahorita? Eh, ¿qué crees que no le he dicho? Ah, se lo has dicho. No, o sea, si le he dicho ten cuidado, ¿no? Camina por la sombrita. Ya le he dicho mil veces, pero no me hace caso. Le digo camina por la sombrita. Si te quiere poner una cosa linda, que te lo mande por mensaje. ¿Por qué Twitter? Que todo el mundo se entere. O sea, que yo aquí se lo he dicho claramente. No nos tienes que restregar tu amor en la cara porque ya todo el mundo sabe que están juntos. Entonces, take it easy, take your time. ¿Qué significa? Por favor. Asumare. Tradúcenos. ¿Qué significa? Tómalo con calma. Tómalo con calma, ¿me entiendes? O sea, lo gracioso es que ese balanceo entre Patricio y esta chica fue el 6 de enero. ¿No fue tu cumpleaños el 6 de enero también? El 6 de enero es mi cumpleaños, la bajada de Reyes. Así que yo fui para mi mamá un regalo de Reyes. Ya. Mira, entonces, si Sheila estaba con Antonio cenando en cala, luego pasó el día juntos, ¿él estaba con esta chica en balanceos? Estaba embajada de Reyes. Estaba embajada de Reyes. Está, no es cierto. Ahí está el balanceo. Estaba embajada de Reyes. Estaba embajada de Reyes. Tomate se pasa, ¿eh? Tomate es la hostia, macho. Muy bien. Entonces, entonces, sí, no ha habido engaño. Pues, si ella estaba con Pavón. ¿Cómo que no ha habido engaño? Él estaba con la otra. Si supuestamente el viaje a Cuba es maravilloso y se fueron los dos juntos. ¿De qué estamos hablando? Pero no están diciendo que en esa época no estaban. De repente solo la fueron a pasar bien a Cuba. Una cosa es que no la hayan hecho público, pero que ya tenían algo, tenían algo. Ah, eso sí, pero no sabemos si con exclusividad.